Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 14 de diciembre del 2004 y a partir del 24 de junio del 2009, cambió su nombre Alianza, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. ¿Por qué? Definitivamente porque ha estado luchando primero por una integración de nuevo tipo, una nueva arquitectura financiera regional, una nueva construcción, una construcción del mundo pluripolar, una nueva forma de incluir actores económicos, una reivindicación de la labor o el rol del Estado al manejar los asuntos económicos de nuestros pueblos y por supuesto lo principal que caracteriza el ALBA, a diferencia de esos esquemas de integración que promueven es la unión aduanera, luego el intercambio comercial y esos elementos económicos que derivan en economicistas porque no tienen al hombre como medio o como centro de sus políticas económicas, sino el afán de ganancias, la poca inversión, la destrucción del ambiente y la centralización y la concentración de la riqueza en pocas manos en los socialeses fundamental de esta alianza que bueno, ha dado grandes frutos, ha ayudado a reducir la pobreza significativamente, ha llevado vistas precisamente a personas con patologías visuales, ha llevado acceso a medicamentos a millones de personas, ha llevado atención a personas con discapacidad, ha llevado alfabetización a las personas que fueron excluidas por un sistema durante años, ha llevado seguridad alimentaria a sectores vastos de la población, ha llevado soberanía tecnológica, ha llevado complementación comercial, ha llevado complementación industrial, en fin, un mecanismo de integración que como dice nuestro canciller Nicolás Maduro tiene respuesta para todo y está empeñado en atender esta crisis financiera internacional, la crisis alimentaria, la crisis energética y también la crisis sobre cambio climático. Y hablando de complementaridad en estos convenios, ¿se puede explicar cómo, por ejemplo, funciona la complementaridad entre Venezuela y Cuba, por ejemplo? Génesis fundamental de este proceso de integración, al principio, mientras el ALBA acaba de cumplir, recién 6 años, el 14 de diciembre del 2010 cumplimos 6 años de soberanía, de independencia, de integración, de unión, pero eso nació precisamente por una experiencia exitosa, bilateral entre Cuba y Venezuela. Mientras el ALBA estaba cumpliendo 6 años, ya la relación entre Venezuela y Cuba, la experiencia bilateral, la experiencia que ya ha puesto en funcionamiento de empresas binacionales, también gran nacionales, experiencias exitosas de inversión social, de proyectos sociales, lo único que hizo el ALBA fue multilateralizar, incluir a otros países, en esto estamos hablando, Nicaragua, por supuesto Cuba y Venezuela, sus miembros fundadores, luego Nicaragua, Bolivia, Honduras en su momento, que más adelante también podremos hablar de por qué hoy no está Honduras en el seno de la organización, debido precisamente a un retraso en la democracia, una violación a los derechos humanos y un arrebato que hizo la extrema derecha con sus aliados internacionales, Estados Unidos, y le arrebató al pueblo la oportunidad que tenía de profundizar su modelo de democracia por una democracia de representativa, una democracia protagónica y participativa. Esto era lo que precisamente venía a proponer el esquema político de Honduras, que no se lo permitía. Está por supuesto Dominica, Antigua y Baguda, San Vicente y las Granadinas y Ecuador. Al final vemos que es un esquema que es muy completo, tiene cuatro países del Caribe, que mencioné, Cuba, Antigua y Baguda, Dominica y San Vicente y las Granadinas, uno centroamericano y tres suramericanos como son Ecuador, Bolivia y Venezuela. Allí esto cada vez se ha profundizado más, en cambio hay más de 600, 700 proyectos bilaterales, proyectos y proyectos multilaterales, algunos ya en franco proceso de fundación, de cumplimiento de las metas, otros aún no se han iniciado los mecanismos de complementación, pero al ser ordenados por los presidentes a través de mandatos, a través de grupos de trabajo, a través de consejos ministeriales y a través del máximo órgano de decisión política del agua, como es la cumbre, la reunión máxima de jefes de Estado, se busca precisamente apuntalar todas las iniciativas, primero las iniciativas sociales, fundamental, centro alfa y omega del ALBA, de la alianza, las iniciativas políticas, recordemos que el ALBA se caracteriza a través de estos seis años, de un alto poder de concertación política que indica que los países, precisamente caribeños, suramericanos y centroamericanos se ponen de acuerdo en los temas fundamentales que afectan a la región, y es de allí que vemos un ALBA que cuando vemos su agenda internacional como el año 2009 y 2010, vemos que la cumbre de las Américas, definitivamente el ALBA, pudo concertar y pudo revertir el efecto que tenía, el efecto deseado por Estados Unidos de venir otra vez a controlar y a seguir utilizando a Latinoamérica y al Caribe como su patrio trasero. Luego vimos también en el 39º periodo de sesiones de la OEA, cómo se pudo levantar la sanción a la que habían sometido a Cuba por más de 45 años, de suspenderla de esta organización, simplemente porque Cuba había elegido un sistema democrático, un sistema socialista, un sistema comunista, que simplemente fue, como siempre, esta organización de Estado americano, era un instrumento útil al servicio, precisamente a los intereses imperiales, y había excluido a Cuba de todo el sistema interamericano. Eso también el ALBA, por supuesto, en unión con todos los países de Latinoamérica y Caribe, logró revertir semejante aberración, semejante decisión de un esquema multilateral que no representaba ya los intereses de la noción. Y luego vimos cómo en Copenhague, en Dinamarca, en la cumbre sobre cambio climático, luego también en Cancún el año pasado, el ALBA también ha puesto en claro cuáles son las cosas que no está dispuesto a negociar en favor de que se revierta, se mitigue, se busque a través de adelanto científico, a través de la corresponsabilidad, pero con impactos diferenciados. Los países, por supuesto, más desarrollados tienen más responsabilidad sobre el deterioro ambiental, sobre la crisis de cambio climático, sobre la emisión de gases de efecto invernadero, sobre la elevación de la temperatura a niveles superiores, que amenaza precisamente los países insulares, amenaza las islas, amenaza las costas de nuestros continentes, y precisamente el ALBA también está dando esa batalla. Entonces, bueno, vemos un ALBA que en lo social, en lo político, en lo económico, como decíamos, la complementación, valores nunca exhibidos por ningún otro mecanismo de integración, complementación, cooperación, solidaridad, equidad, justicia, jamás. Jamás se había escuchado y creo que, bueno, que son los términos que marcan este cambio de época en las relaciones políticas, en las relaciones económicas, en las relaciones sociales, que en principio están en el ALBA, pero consideramos que están irradiando, que están impactando al resto de Latinoamérica y el Caribe. Con respecto a los acuerdos entre Venezuela y Cuba, hubo un, o existía un acuerdo bilateral, ¿no?, desde 2000. Entonces, vinieron este acuerdo de diciembre de 2004. ¿Qué añade la relación de ALBA entre Cuba y Venezuela en 2004 a los que existían de 2000? Mira, añade, Venezuela está consciente a pesar del rol. El rol siempre fue la entrada de las políticas imperiales a través de Venezuela hacia Sudamérica. Ahora también sabe el rol que tiene que jugar como puerta de salida y puerta de entrada de todas las políticas de independencia y soberanía que están ejerciendo nuestros pueblos. Si bien es cierto que Venezuela sola no podía, no podía producir cambios internos, pero si veíamos la gran patria con mucha exclusión social en los otros países, reconocibamos que necesitábamos definitivamente armar una coalición de naciones, unión de repúblicas, unión de nuestros pueblos, para cada vez garantizar y viabilizar una zona, una zona cuyo patrimonio político principal sea nuestra democracia, donde no haya injerencia guerrerista, donde las matrices mediáticas internacionales no desinformen a nuestros pueblos, donde bases militares extranjeras no estén ocupando ningún terreno de Latinoamérica o el Caribe. Entonces, sale una estrategia de nueva geopolítica internacional, pero también esta construcción del mundo pluripular. Y es allí cuando ese nexo, esa alianza entre Cuba y Venezuela, definitivamente empieza a irradiar al Caribe, a Centroamérica y a Sudamérica, y es cuando vemos entonces un nuevo posicionamiento, un nuevo esquema de integración que, a la postre de luego de seis años, goza de prestigio y de gran aceptación por nuestros pueblos. ¿Por qué? Siempre nosotros discutimos aquí, ¿por qué puso en la agenda prioritaria los temas que le fueron negados a los pueblos por año? Porque, definitivamente, dice las verdades que jamás fueron, que eran temas tabú, que sabíamos del saqueo, sabíamos del tutelaje, que tenían los diferentes esquemas de integración. Cuando vemos los diferentes esquemas de integración, como te decía, baja de aranceles, ¿para qué? Bueno, para la invasión de productos altamente, con alta tecnología, y que nosotros precisamente quedáramos como proveedores seguros de materia prima. Como siempre Venezuela fue como la bomba de gasolina, el suministrador petrolero de Estados Unidos, Argentina, el granero del mundo, Centroamérica, el que proveía la parte de fruta, algunos elementos, algunos productos cárnicos, algunos elementos, algunas actividades agropecuarias. Y entonces, bueno, en Latinoamérica estaba sellado o estaba anulado el discurso político. Y, bueno, se levantan con la llegada del presidente Chávez, y en unión, por supuesto, con el presidente Fidel Castro, se empiezan a levantar esas propuestas, esas banderas de dignidad y de vergüenza, que toda la vida, toda la vida, estábamos sometidos, estábamos sometidos a una doble influencia. En los organismos multilaterales, tipo ONU, tipo OEA, tipo Banco Mundial, tipo Fondo Monetario Internacional, pero a una esfera más perversa todavía, el área de influencia por ser el vecino de Estados Unidos. Y, como decía el libertador Simón Bolívar, entre el pacto o el proceso de integración, que no era de ninguna integración, era donde el imperio nos comía, nos absorbía, nos explotaba, destruía nuestros recursos naturales, siempre el débil tiene que hacer la voluntad del fuerte. Y es allí que, entonces, surge un nuevo esquema de integración entre países más iguales, entre países con culturas más similares, entre países con una vocación también bicentenario, una vocación de libertad propia, donde identificamos cuáles son nuestros agresores, agresores, se puede decir, cuando vemos 200 años de saqueo, que en la primera no fue la definitiva independencia, pero estamos luchando en esta época, 200 años después, por una segunda y definitiva independencia, vemos un saldo definitivamente desolador, grandes niveles de pobreza, mucha gente sin empleo, recursos naturales explotados, la riqueza de nuestro suelo no se invirtió en nuestro pueblo, precisamente financiamos el desarrollo de países del primer mundo. Seguía el esquema de cambiar espejos por espejitos, por nuestras riquezas, nuestras riquezas fundamentales, que definitivamente tenían que ser para el desarrollo de nuestros pueblos. Los mismos elementos sobre los cuales se construyó en Europa, se construyó Estados Unidos, a nosotros nos fueron ennegados. Las escaleras a través de las cuales subieron esas civilizaciones para su desarrollo actual, a nosotros no se nos ha permitido desarrollar, y es de allí que el ALBA se propone, ha puesto esos elementos en la palestra pública, gozan de gran aceptación, y bueno, está dando que hablar en todos los escenarios internacionales, en los escenarios políndicos, y creo que bueno, cada vez que nos volvemos esa bisagra fundamental de la integración latinoamericana y caribeña, y allí, bueno, Venezuela y Cuba juegan ese rol fundamental, ese puente de acero necesario entre la fachada caribeña, la fachada centroamericana y la fachada suramericana de Latinoamérica y el Caribe. Los países del ALBA parecen muy diferentes en algunos aspectos. ¿Se ve el ALBA como una coalición de países heterógenos, o si hay una diversidad entre los países y dentro de los países también? ¿Cómo se ve la diversidad, la heterogeneidad dentro del ALBA? Total, total, somos diversos, somos diferentes, pero eso nos ha dado una gran fortaleza. Ahí hay islas con unas magnitudes, con muy pocos habitantes, con fortalezas económicas, pero también con grandes debilidades socioeconómicas, con grandes niveles de construcción. Vemos a países también centroamericanos con algunos niveles también de actividad económica, pero también muy secuestrados por los poderes económicos, por el Fondo Monetario Interno Político, de presto, pero me otorgas esto. Y bueno, y Sudamérica, con un nivel también Bolivia. Bolivia, todos sus recursos naturales secuestrados en algún momento, si no llega el indio Evo, no empieza ese proceso de recuperación de los activos estratégicos para satisfacer necesidades humanas. Lo cual Venezuela tenía, así como es una tierra, como dice un famoso economista ya muerto aquí en Venezuela, Domingo Felipe Massa Zavala, en Venezuela la naturaleza derrochó sus dones, pero por lo tanto también nunca salimos de la garra imperial. De allí que la diversidad, la divergencia, tenemos también elementos similares, pero esta unión nos hace más fuertes. Estamos hablando de un mercado que ya llega a casi 72 millones de personas, un Producto Interno Bruto regional de casi 500 mil millones de dólares, reservas internacionales por 50 mil millones de dólares, pero que eso precisamente, al sumar esos recursos, al juntarlos, al consolidarlos, nos permite penetrar o promover recursos, planes de acción, de integración, vectores estratégicos de acción de gran envergadura, de gran envergadura, tipo Banco del Alba, tipo El Sucre, tipo Empresas Grandes Nacionales, que busca precisamente formar un aparato productivo propio, manejado por supuesto por los pueblos, pero con alta supervisión del Estado, donde el capital no dicte lo que se debe hacer, donde la riqueza de nuestro suelo se vaya a otras latitudes, sino que se quede, esos excedentes se reinviertan en la región, pero que sobre todo el nivel de producción, el nivel de empleo, el nivel de ganancias, los beneficios que se obtengan por la explotación de algunas actividades económicas, definitivamente la puedan ver nuestros pueblos, la puedan ver, hay una estrategia de desarrollo endógeno, una estrategia de desarrollo local, aunada precisamente a una estrategia también de desarrollo integral o regional. Lo que se trata es que los proyectos estructurantes, los proyectos gran nacionales, tengan su relato también en lo local, que cuando uno está hablando de una empresa gran nacional de energía, precisamente eso llega a los pueblos más pequeños, a la isla más pequeña, a la comunidad más aislada, cuando estemos hablando de una empresa gran nacional de telecomunicación, si bien es cierto, el Estado hace por arriba el esfuerzo más importante de financiamiento, por abajo también hay comunidades altamente impactadas con acceso a tecnología y que puedan ellos también desarrollar actividades económicas a raíz de esos núcleos económicos poderosos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, el Estado promueve una infraestructura de silo, grandes siembras, financiamiento a tiempo, inversión en ciencias y tecnología, pero también entonces las pequeñas localidades también tienen sus sembradíos, sus conucos, sus elementos fundamentales de, no solo de supervivencia, sino también la posibilidad de obtener algunos excedentes que les permitan a ellos cada vez ir subiendo en ese nivel que lo dice el presidente, el vivir viviendo, no vivir muriendo, el buen vivir, que esos elementos que también tienen derecho, como cualquier otro ciudadano del mundo, también a gozar de las riquezas o de los beneficios que les dio, les tenemos por haber nacido, son derechos, al final son derechos humanos, acceso a electricidad, acceso a agua, acceso a medicamentos, acceso a empleo, todo eso son elementos que lo tenemos ya, no que ver como situaciones lejanas, que nosotros no tenemos derechos, sino que por ser ciudadanos, por haber nacido en esta tierra con amplios recursos y amplias posibilidades y con políticas adecuadas de los Estados y con estos esquemas de integración, sepamos que tenemos derechos a acceder a esto. ¿Nos puede explicar un poquito más el concepto del Gran Nacional, o sea, proyecto o empresa? ¿Cómo se ve el concepto del Gran Nacional? Bueno, el concepto, hay muchas cosas, hay categorías, el Che decía que uno de los riesgos que está en la creación de un sistema es utilizar mecanismos o conceptualizaciones del sistema anterior, en este me estoy refiriendo al sistema neoliberal de integración, al sistema neoliberal capitalista, salvaje, que definitivamente te da unas cargas conceptuales que después te hacen perder de vista la intencionalidad política de nuestros mecanismos. Y allí, el concepto del Gran Nacional, primer, un concepto que rivaliza, disputa un nuevo concepto a la economía, mientras la Transnacional concentra y centraliza el capital en pocas manos, destruye el ambiente del Gran Nacional, democratiza, desconcentra el capital y logra precisamente ir con valores total o literalmente opuestos al de las transnacionales. Aquí estamos hablando de empresas basadas en la solidaridad, la cooperación, la complementación, la equidad y justicia. Cuestiones jamás vistas en los esquemas tradicionales de CAN, MERCOSUR, SICA, CAICRON, que es lo que cada vez era promovir precisamente una competencia suicida entre nuestro pueblo, entre nuestros estados, para comerciar productos con Europa y Estados Unidos y donde al final lo que había era nosotros, los términos de intercambio cada vez se deprimían más. Mandábamos nosotros para allá recursos o materia prima y ellos nos mandaban productos con alto componente tecnológico y cada vez nosotros teniendo que mandar más mercancía y ellos mandándonos siempre la misma cantidad de mercancía porque con mucha producción nuestra podíamos comprar cada vez menos productos de ellos. Entonces, el concepto organizacional precisamente lo que busca es fortalecer esas capacidades productivas pero con una nueva ideología, con un nuevo concepto de hacer empresa. Luego, también le da un papel preponderante a las decisiones del Estado en el manejo, en el rol de la economía, en su función de regulador, promotor de las actividades económicas. Luego, también permite que tengamos algunos activos en sectores estratégicos que nos fueron a través del neoliberalismo y a través de esos paquetes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, nos fueron quitando. A nosotros nos habían quitado la banca, nos habían quitado las grandes empresas industriales, nos habían quitado las empresas petroleras, nos habían quitado nuestro sector minero, nos habían quitado nuestros sectores de servicios de la banca, nos habían quitado nuestro sector eléctrico, nos habían quitado nuestro sector de telecomunicaciones. Entonces, viendo todos estos elementos de sectores que fueron muy productivos y que en algún momento los estados invirtieron cantidades importantísimas para tener esos sectores y en la década de los 80, los 90, la década perdida, vino a través de esas tesis neoliberalistas, vinieron consorcios transnacionales y se apoderaron de esos recursos, lo que se intenta precisamente es reconstruir esa base productiva, esa base tecnológica, esa soberanía alimentaria, esa base industrial, esa base de infraestructura, esa base turística para precisamente hacer o generar bienes y servicios que el pueblo pueda tener acceso. Entonces, lo primero es eso. Luego, una empresa gran nacional puede tener desde dos países miembros hasta los ocho países miembros de la alianza que lo caracteriza que las decisiones no se toman en base al capital aportado, sino precisamente al aporte total. Cuando hablamos del aporte total es que si Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, los recursos son materia prima, recurso humano, recurso financiero, tecnología, todo eso tiene un valor y por lo tanto todos tienen derecho a tomar decisiones y no que se sobreponga la decisión de Venezuela sobre la cubana o la cubana sobre la nicaragüense o la ecuatoriana sobre la boliviana. Eso llega y de veras es una nueva forma de mandar o de guiar o de gobernar una empresa que definitivamente va controlando esos desequilibrios. Al final todos están poniendo mercados, todos están poniendo recursos, todos están poniendo logística, todos están poniendo esfuerzo humano para que la empresa no fracase. Y luego, bueno, un objeto social. El objeto social que definitivamente con respecto a los financieros no somos concentradores, no somos centralizadores del capital. Con respecto al destino geográfico, bueno, se privilegia la zona alba, ya como te dije esos ejes nicaragüense, ecuatoriano, boliviano, cubano, venezolano, de San Vicente y las Granadinas, de Antigua y Barbuda y Dominica, ese debería ser el destino, la fuente y destino de nuestros recursos. Y en caso de haber excedentes, inmediatamente también poderlos comercializar o distribuir con otros bloques por supuesto regionales. Le damos prioridad precisamente somos profundamente latinoamericanistas y allí entonces Mercosur, Cunasur, Caricón, SICA, todos estos mecanismos, Petrocaribe, son al final nuestros primos hermanos en este proceso de integración y lo que queremos precisamente es que Latinoamérica todos los mecanismos de integración precisamente tengan una nueva forma de generar sinergia, de generar unión porque al final los pueblos son los que tienen que estar en primer lugar. parece que están surgiendo nuevas formas de regulación también de comercio, por ejemplo tenemos este ejemplo de Alvamed, nos puede explicar el Alvamed, que es el Alvamed y que significa para la, la, como se comparten los medicamentos. un proyecto bandera, uno de los siete proyectos priorizados, sabemos que hay muchas necesidades pero hay recursos escasos, por lo tanto los jefes de Estado priorizaron siete proyectos gran nacionales, uno que tiene que ver con alto funcionamiento y con altos resultados como son alfabetización, ya sabemos tenemos más de tres millones cuatrocientas setenta mil personas alfabetizadas, otro Alvacultura, la producción y distribución de bienes y servicios culturales, pero también ver la cultura como un derecho humano y que es un núcleo fundamental de la nueva integración, yo creo que el elemento de soberanía cultural, independencia comunicacional es lo que nos está dando esta fuerza integradora, yo creo que Telesur, Radio del Sur, Alvamed, que ve todas estas producciones literarias en el marco de esta nueva forma de ver la cultura, yo creo que cada vez nos da paso firme en la integración latinoamericana y caribeña. Luego está Albatel con un resultado concreto del lanzamiento de este cable submarino de fibra óptica que va a permitir, lo decía yo hace poco en un programa, en contra de las matrices que dicen que nosotros estamos cercenando el derecho de la gente a la tecnología, a la información, a las innovaciones tecnológicas, más bien estamos poniendo a disposición, a la disposición precisamente para la liberación de los pueblos, no para el colonialismo comunicacional, sino para la liberación de los pueblos, el satélite Simón Bolívar a través de proyectos como Teleeducación y Telemedicina y precisamente este cable también busca explorar estas formas de integración tecnológica para precisamente darle a la gente más opciones en acceso a internet, acceso a tecnología, acceso a esos elementos. Luego también tenemos alba forestal, vemos que el cambio climático, en estos días mencionaba Fidel, unos efectos catastróficos de cómo el cambio climático está afectando también la seguridad y la soberanía alimentaria, por lo tanto el alba también una de sus banderas fundamentales y de sus compromisos con la humanidad es con la Pachamama, los derechos de la madre tierra y también, bueno, su compromiso también es ayudar a mitigar y a reproducir más las plantas sobre la tierra como una forma de redefinir o de restituir esos efectos de cambio climático en la desertificación de grandes sectores terrestres. Luego también tenemos alba energía, definitivamente siempre se ha ligado alba con la energía y se piensa que es un mecanismo donde con el petróleo se hacen muchos elementos, es verdad, una visión latinoamericanista donde profundizamos nuestro mercado, donde vemos primeramente las necesidades del Caribe, de Centroamérica y de Sudamérica como posible mercado, pero no solo con una visión economicista sino con una visión de energía con alto impacto social y vemos siempre que por donde se distribuye, donde se captan nuevos mercados, por cierto mercado que siempre el sector tradicional especulador llegó y no podía, no suplía, le vendía el combustible tan caro que las islas, los pobladores más pobres de esos países tenían que acudir a la tala, la quema para poder consumir, para poder cocinar sus alimentos, se quedaban también sin acceso a insumos fundamentales que se desprenden de la energía, creo que también entonces la energía es un rol fundamental con altísimo impacto social, luego también, pero también con un uso estratégico de nuestros recursos naturales y vemos entonces también Álbame, un centro regulador de medicamentos que lo que pretende es siempre, nuestros países han sido presas fáciles de las transnacionales farmacéuticas, aquí es grosero la forma que sacan ganancias, se le dan patentes por muchos años, 20 años, con el compromiso de que ellos nos den la tecnología para luego producir esos medicamentos a precios más baratos y nunca sucede eso, entonces bueno, el centro regulador de medicamentos lo que pretende es aunar las capacidades de producción de productos farmacéuticos de los países alba, las capacidades ya instaladas, pero a través de unas normas, a través de unas regulaciones que firman nuestras autoridades de salud, pueden circular esos productos, al final van casi 500 productos que van a ser circulados entre nuestros países, ¿para qué? Para nada más y nada menos que salvar vidas humanas, eso un elemento, un compromiso nos obliga la constitución a que por razones de interés público nosotros podemos precisamente producir, otorgar licencias, en aras de atender esas necesidades, que hay patologías crónicas, hay pacientes que a veces están trasplantados, tienen que vivir precisamente durante muchos años con cierto tipo de drogas, cierto tipo de esteroides, los pacientes con VIH, fundamental que nuestros pueblos garanticen el acceso gratuito a estos pacientes trasplantados de riñón, diabéticos, todos esos elementos son responsabilidades principalísimas y prioritares del Estado que yo creo que con este mecanismo vamos primero a ser una zona que puede tener un perfil mejor ante proveedores externos, proveedores de cualquier otro país que pueda tener precios más justos, precios más baratos, podamos ir ya no un solo país, no una sola isla, no un solo estado, sino ocho estados con sus necesidades globales, creo que pueden tener posibilidad de negociación superior y luego también tener también destino, destino y logística de distribución entre nosotros, yo creo que se va imponiendo también un criterio de economías de escala, yo lo denominaría socialismo de escala, pero que cada vez nuestros costos marginales tienden a caer, a ser cero y nuestros costos medios a ser óptimos, entonces son un mecanismo obvio, de sentido común y creo que toda la alianza en este mecanismo de los medicamentos ya sería un ejemplo tipo de lo que estamos aspirando a hacer en la parte alimentaria, en la parte energética, en la parte industrial, en todos los elementos creo que se impone en esta construcción del mundo pluripolar que los ocho países salgan ante el mundo, ante esta guerra de materias primas, esta guerra también de suministro, esta guerra de tecnología que salga también unida y que pueda tener acceso a precios muy baratos y sobre todo también a posibilidades de producción pluripolar. Una pregunta final, esta cosa de AldoMed presupone cambios o desafíos al régimen mundial en propiedad intelectual, ¿no? Algunos aspectos de AldoMed tienen que ver con el comercio, con respecto a propiedad intelectual. ¿Hay charlas, hay discusiones para cómo se ve el régimen de propiedad intelectual con respecto al comercio dentro de AldoMed? Aspiramos que sí. Hay un grupo donde se reúnen todos los directores de propiedad intelectual de los países y precisamente está tratando de reivindicar nuestros conocimientos. Hay muchas cosas que nos venden que fueron descubiertas o que fueron creadas en países del primer mundo y resulta que fueron que robaron los conocimientos acentrales de nuestros aburridos. Ese mecanismo por razones de interés público creo que se debe revertir. Nosotros, cuando están esos procesos de inversión extranjera directa donde el sujeto pasivo el que recibe la inversión extranjera directa uno está en una situación de minusvalía. Ahorita con todos estos descubrimientos de materia prima de certificación de reservas probadas del país creo que tenemos una capacidad de afrontar muchos de los desarrollos que nos fueron negados por alguien. Ahí, cuando vamos al Cial y vemos la cantidad de países de Latinoamérica que tienen controversia entre una transnacional una transnacional que en algún momento pudo moverse pudo saquear aquí nuestro recurso natural y cuando un Estado decide que por interés público tiene que nacionalizar llega y pone en el mismo nivel a una empresa una transnacional que no representa a ningún país sino nada más los intereses del capital los intereses del saqueo los intereses del apetito por concentrar el central y la riqueza lo ponen al mismo nivel que un país un país que representa necesidades de los pueblos necesidades sociales que debe garantizar el bienestar de todos los pueblos entonces esos son mecanismos que van muy un mecanismo también perverso de propiedad intelectual pero también un centro internacional de arreglos de diferencia que es un órgano ligado al Banco Mundial todo todo es una arquitectura jurídica para mantenerte controlado para que tú sigas por muchos años con un neocolonialismo económico donde tú no puedas una situación paradójica tú venezolano o tú cubano o tú ecuatoriano o tú boliviano o tú nicaragüense tú no puedes explotar tus propios recursos naturales porque te lo tienes que explotar una transnacional esos mecanismos yo creo que el alba en seis años ha logrado ya sensibilizar de que es un dominio no estamos dispuestos a seguir estando sometidos y están todos los mecanismos nos asisten las leyes nos asisten las constituciones nos asisten nuestros sistemas nuestros planes de desarrollo y creo que cada vez vamos a dar pasos seguros para independizarnos de todas esas normas que al final carecen de legitimidad porque desligan o no le permiten a los gobiernos satisfacer necesidades básicas de nuestros pueblos entonces el alba tiene todos esos mecanismos está logrando toda una concertación política para en algún momento también independizarnos y sobre todo tener tecnología propia tener aliados que cuando tengamos asociación estratégica definitivamente dejen conocimiento en el país y que cada vez nosotros podamos hacer nuestras cosas con nuestros propios elementos nuestros propios recursos humanos con nuestros propios recursos financieros y que podamos enrumbarnos en una senda de salud y que podamos en una senda de salud y que podamos